Fue en el 2014 con este señor y con Ciudadanos en Europa. Y a partir de ahí, la época dorada. 15, 17, ¿verdad? 18, 19, todo bien. Y ahora estamos en el 24, 10 años después. ¿Y qué va a pasar 10 años después? Que vamos a seguir en Europa para volver a empezar. Vamos a seguir en Europa para volver a empezar. Este es un equipo que se llama Equipo España. ¿Por qué? Porque juega para España. Porque no juega para un partido u otro. Somos de un partido y tenemos una forma de entender España y Europa. Pero nos debemos a España y a los españoles. Si nosotros tenemos que escoger entre España y Jordi Cañas, o Javier Nart, o Mariana, vamos a escoger España. Pero ¿sabéis lo que pasa cuando los socialistas tienen que escoger entre Pedro Sánchez y España? ¿Qué escogen? ¿Qué escogen? Pedro Sánchez. Cuando tienen que escoger entre Feijóo y España, ¿qué escoge el Partido Popular? Feijóo. Bueno, pues eso es el resumen de todo. Y por eso hablan de Pedro Sánchez y Feijóo. No hablan de Europa, ni nunca hablan de España, solo para manosearla, para utilizarla. Muchas personas que pasean por aquí tienen problemas, sí, de vivienda, de trabajo, de llegar a final de mes, de pagar la hipoteca, de qué va a ser de sus hijos, o va a ser de ellos cuando se jubilen, o qué va a pasar de sus vidas, o si van a tener una buena sanidad o una mala. Esos son los problemas de la gente, no mi ley. No si mi ley le dice a Begoña Gómez nada, pero ¿esto qué es? Begoña Gómez.